Los parques públicos en la capital de Quintana Roo, que gobierna Yensiuni Martínez, se han convertido en criaderos de la larva del mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya, situación que se vuelve un peligro real para las familias que acuden en busca de diversión, pues corren el riesgo de enfermarse. En total olvido y abandono, se encuentra el parque de la colonia José Marrufo, ubicado entre las calles 8 y 12 en Chetumal. La altura de la maleza cubre las bancas, juegos rotos y oxidados, campo de fútbol en lamentables condiciones. ¿Hace cuánto tiempo que le dieron mantenimiento al parque, doña? No tiene rato. ¿Qué pasó? ¿Por qué está muy abandonado? Ya no nos hacen caso, los juegos, que van a arreglar los juegos, miren hay juegos para los niños, ya todos están oxidados. Vienen de otras colonias, lo mismo, si vienen de allá para acá, a pasear a sus perros para que hagan sus necesidades. Yo me he peleado muchas veces, oiga traiga algo para levantar su tocó, traiga algo, es una infección para uno. También aquí hace falta un tope, porque pasan los carros, hay uno, que pasa pero parece carrera de autopista. Nomás lo ve que hace, y las motos. Le digo, un día de estos, yo le dije a la líder, cheque lo de los topes, porque los niños se atraviesan. Las autoridades han ignorado los llamados de la ciudadanía para la limpieza y mantenimiento de sus parques. Ya tiene tiempo que no lo, no estén, no vienen a chapear, lo tardan para venir. Es peligroso. Sí, es peligroso. Es peligroso por las culebras, cuando llueve pueden salir. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!